Buenos días chicas, mirad que pelos me acabo de levantar ahora, aunque llevo un rato despierta en la cama porque estaba sintiendo a Julia, oh dios mio, otra vez, no en fin, pues eso, que hoy es, hoy es ya 4 de diciembre, vale, 4 de diciembre, madre mía y a pesar de que estamos de vacaciones, FM Cantero no desayuna conmigo, ¿sabéis por qué? porque ya he tenido una reunión, he tenido que salir de casa, pero muy prontito hasta aquí así que yo hoy desayuno sola, pero no sola del todo, porque me pongo mi Youtube y desayuno viendo Youtube así que eso me mola, y nada, ahora os voy a enseñar un regalito que me ha hecho mi hermana y mi cuñado y vais a morir de amor, porque bueno, no me lo han hecho a mí, se lo han hecho a Julia pero es como si fuera para mí, y es chelísimo, así que, que os lo voy a enseñar también y nada, hoy tengo buenas expectativas del lunes, porque estamos de vacaciones y eso es lo más, ¿entendéis? entonces, no sé qué haremos cuando venga el FM Cantero, pero mientras tanto, voy a desayunar y después me pongo con los vlogs, que hoy espero, por lo menos, por lo menos subiros 3 vídeos, si los astros y los planetas se alinean señoras, 3 vídeos de vlog hoy, ¿vale? hoy me he corto, pero solo hoy, ya a partir de mañana habrá uno, ¿vale? es que se me han acumulado durante el fin de semana ay señoras, que estaba teniendo la ropa y como que se me ha destemplado un poco el cuerpo, no sé tengo escalofríos y me está doliendo un poco la pancia así que no sé he desayunado lo de siempre, pan con pavo y el café, pero no sé, se me ha ay, tengo ahora mismo escalofríos y es que estoy súper abrigada, llevo una camiseta, esta este pijama de, así que es gordito la bata tengo las manos súper frías creo que me voy a sentar un poco a ver si se me pasa uff bueno chicas, al parecer estaba así como un poco con el cuerpo cortado y era cuestiones de visitar el baño ya sabéis y ya me siento mejor así que ay madre mía vengo subiendo las escaleras y no puedo con mi vida ay jeje bueno, ahora sí que sí me voy a poner a subir vídeos como una loca como una loca bueno chicas pues ya tengo todo controlado con los vlogs y quería deciros que se me está poniendo ya la cara mucho mejor ya todo esto que me había salido sobre todo por aquí que me picaba un montón ya no me pica ya me lo siento que está sequito así que puedo deciros que el aceite de argán y de rosa de mosqueta me me ha sentado genial así que muy recomendado y nada son las una y cinco minutos ya ha llegado FM Candero se está cambiando de ropa y él quiere comer en casa pero yo creo que no así que me voy a inventar un plan para irnos a la calle chicas que antes no os he enseñado el regalito que os dije que me habían traído mi hermano y Pablo y mirad lo que le han regalado a Julia I love Tito por su Tito Pablo y y el de mi hermana es I love Tita claro a ver si lo veis ahí ay no me digáis que no es una cosa súper chica es que es muy bonito así que mirad cuántas cositas tiene Julia ya mirad qué cuerpo tan pequeño qué monada bueno chicas pues le he dicho a FM Candero que quiero aventuras y ha omitido mi mi fervor por 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 un día aventurero y se ha puesto el pijama o ropa de casa pero es que mi chito está en pijama claro pero es que yo me tengo que vestir tú estabas vestido te tienes que duchar te tienes que duchar me tengo que duchar y me tengo que vestir pero es que tú estabas vestido y has dicho aventuras vale voy a ver como que no he escuchado de nada y se ha vuelto a poner la ropa de la casa y te he dicho quieres que se haga una comedita buena pero es que yo no quiero una aventura en el hogar tú no quieres una pero no yo quiero salir a la casa bueno vamos a comer luego salimos por la tarde no lo entiende no lo entiende no quiero estar en la casa no lo entiende mi gozo en un pozo bueno chicas pues ya estoy duchada y finalmente he decidido que vamos a comer en casa y me he puesto el pijama navideño vale mirad me encantan los muñequitos son súper chulos si no lo visteis en el blog cuando me lo compré me lo compré en Primark y todavía está porque lo vi hace muy poquito así que mirad que chulo una pega que es de manga al codo y hace mucho frío así que ahora me tengo que poner otra otra otro pijama más gordito encima porque es que esto me da frío pero es que yo tenía que ponerme ya el pijama navideño que mirad que chulos los muñequitos este es pintado y tiene aquí como purpú como si le hubiese caído navidad o sea nieve este está bordado este también tiene nieve este está pintado y en el jersey tiene nieve el buhito está bordado también con el árbol con nieve y este perrito pues mirad que mono me encanta y luego el pantalón mirad que chulo es con los mismos muñequitos en grises y esta es la panceta de 19 semanas que os parece como va esto señoras como lo veis está gordi verdad mirad el ombligo es que no veas lo noto un montón mirad 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 que panza tan redonda además está súper brillante porque me he echado el aceite ahora y Julia ahora está siempre muy activa por la mañana y por la noche la noto cada mañana y cada noche así que eso me mola muchísimo muchísimo bueno chicas que hemos comido y no os he enseñado lo que hemos comido eso no era hambre verdad y pues os lo puedo contar y era filetito de ternera acompañado de arroz con salsa de miel y mostaza y ya os digo se me ha olvidado por completo enseñaros lo que hemos cocinado y el resultado y no hemos tomado postre porque como le he dicho a FM Cantero porque al final comíamos en casa y digo bueno comemos en casa y a cambio nos vestimos corriendo y nos vamos a tomar el postre fuera algo buenicito fuera pero me ha entrado sueño no pero nos vestimos y nos vamos marido lo que tú quieras cariño ¿tú tienes sueño? yo un poquito ¿no? ¿no es el mismo? venga Tyrion ¿cómo te has despertado de la siesta vida? ¿qué has hecho tú esta tarde mi vida? ¿cuántas se lo haces? no es que a lo mejor todavía no se ha despertado disculpadlo no ha tenido mimo esta tarde no ha tenido mimo todavía entonces hay que darle un poquito ¿verdad que sí? Tyrion a ver mi niño uy uy esas orejas ¿qué le ha pasado las orejas? que no se le podían subir no de sueño tiene mucho sueño y se le cae a la orejita ¿Romeo? bueno y ahí tenemos a Romeo están los dos encima de su padre el Tyrion le estaba proporcionando unos mimos a su padre y Romeo le ha caído ahí como si lo hubiese yo tirado desde aquí y ha caído así y así se ha quedado el Tyrion es de buscar hueco de meterse así para que lo coque Romeo es más más de como cae exactamente como si él estuviera flotando a la altura del techo pum y de pronto se cayera y cae y cae y como cae pues si se queda y cuando ya lleva tres horas hace así y se estira un poco pero ya está ya está básicamente es lo que es lo que él hace esa tontura perruna ¿qué significa? que es di algo Tyrion es que no puede Karen mira que paparruchón bueno él puede achuchar con todos los chicos que él se deja achuchar ¿quién está más paparrucha del otro? Dios mío la siesta más buena ¿en serio? sí mira decimos la hora ¿qué es? las seis y media de la tarde marido y acaba de despertarte hace un momentito y al final la que no ha dormido he sido yo ¿por qué? porque no duermo bien aquí en el sofá me pongo de lado y es como que la barriga como que me tira de un lado o sea si me pongo así pues como que si me va para el lado y no duermo bien o sea no me puedo dormir así que uy que pelo ¿no? de leonzuela así que nada son las seis y media de la tarde ya casi las siete menos veinte y este es el plan ¿os acordáis de la aventura de comer fuera de la merienda? pues sí ya todo eso hecho todo eso hecho marido ahora no me vaya a decir que te vaya a poner a correr ¿qué no? no correr no creo que hoy vamos a acabar aquí pero aquí de aquí de justo aquí ¿sabes? vamos a fusionarnos por ser lunes creo yo por ser lunes así que nada pues mira tenemos Netflix tenemos YouTube tenemos Amazon Prime y bichito quiere ir a poner un cable de antena es verdad sí claro porque es que el internet veréis os voy a contar la historia de internet tenemos dos líneas de internet ¿vale? arriba va súper bien porque compramos un mega router wifi lo que sea el aparato ese con antenas ahí súper moderno y que costó una pasta y entonces va muy bien pero aquí debajo tenemos una línea que es malísima y no para o sea vemos los vídeos o lo que estemos viendo en la tele el doble de lento porque carga un poquito y se para y vemos un poquito y se para y FM Cantero tiene que llamar y llevamos así como tres días y él no llama no llama entonces digo bueno cuando tú decidas llamar pues mientras tanto compramos un cable porque es que no tenemos la tele conectada a un cable de antena para poder ver la tele pública ¿vale? entonces llevamos meses y meses sin tele pública solo viendo YouTube y Netflix y Amazon es lo único que vemos nosotros no vemos ni el telediario ni la tele ni nada ni nada de nada y entonces hoy se va a acabar eso voy a comprar 255 metros de cable no pero vamos a comprar también un cable de red sí y vamos a conectar directamente el router con el cable y ya también nos quitamos el problema del wifi ahora se va a volver técnico técnico wifi hombre técnico wifi hecho un cable pero bueno pero claro porque yo me pongo ahí a mal para que compre más el cable llevamos como no sé casi un año sin tele y nos compramos nosotros la tele nueva y todo ¿sabes? para ver Netflix señora bien en fin que nada que un saludo desde el sofá chicas esto lo voy a dejar ya como o sea si lo veis abierto es como venga yo nunca me lo voy a cerrar porque pasa paso de ti ¿vale? venga hasta luego pues ya nos hemos puesto en marcha que estábamos así como muy acoplados en el en el sofá y me he puesto un poco activa porque ha sido comer hemos quitado la mesa pero mirad como tengo la cocina todo ahí lleno con con las cacerolas del mediodía tenía el lavavajillas que lo había puesto esta mañana y tengo que guardarlo en fin lo tengo ahí todo manga por hombro así que nada Paco ha salido a comprar la los cables para la tele y a comprarme fruta porque es que tengo muchísimas ganas de comer fruta y llevo varios días pensando mucho en el mango es que hace un tiempo Paco me hizo una macedonia de mango piña y frambuesas y estaba buenísima y no paro de reinar en la en la en la macedonia esa así que ha salido a comprar esa frutita y a comprar el cable y le he dicho que me traiga una sorpresa para hacer cosas de aventuras a ver si trae algo y nada pues eso me he puesto aquí a ordenar un poco y a limpiar y a recoger la cocina y mientras tanto como no he merendado hoy pues estoy comiendo algunas nueces que mi madre me dio una bolsa entera de nueces y estoy comiendo algunas y las estoy poniendo las calcaritas aquí ahora luego las tiro así que tengo la cocina chicas patas arriba mirad ahí pero esto en un ya está la cocina recogida y FM Cantero ya ha llegado con la fruta he comprado un montón de fruta he comprado moras fresas papaya piña mangos que le he dicho que quería un montón de mangos y algunas cosas que faltaban en la nevera y nada yo sigo comiendo algunas nueces y ha comprado para divertirnos y tener una aventura maravillosa moldes para la para la ventana de papá noeles y eeeh un spray de copo de nieve si un spray de copo de nieve pero esto tú te aseguro que es para la ventana si, si, si me lo ha asegurado el chino me lo ha asegurado el chino ah, guay, guay me lo había explicado en su idioma y me ha dicho no, no esto no es para muebles esto es para pintar está en el otro lado pero bueno pues ya está y vamos a ver cómo lo sacamos de los cristales así que muy guay que guay que guay chicas por fin tenemos tele si y ¿sabéis qué? he puesto el encantador de perros y me encanta ver a Romeo ver la tele o sea miradlo estamos viendo perros y él está viendo los perros súper súper atento de hecho el otro día pusimos el libro de la selva y cuando salían los lobos o sea no hubo ni ladridos ni aullidos ni nada hablaban como si fueran personas ¿vale? bueno pues él identificó las formas de de perro y estaba allí en el mueble así como nervioso porque él él quería estar ahí o yo no sé estaba súper nervioso ¿le pica la cocodrata? venga ya mi vida no te voy a hacer mira se me sigue viendo la tele ¿qué estás viendo? ¿la tele? ¿estás viendo tú la tele mi vida? ¿yo gustó la tele? sí que era pero al pequeño Voodoo todavía le quedaban energías me es más fácil eliminar un estado de ánimo dominante que la agresiva y se evitó más rápidamente el miedo que la obsesión en un perro hiperactivo y así era a Yorta miren como cambia de color la lengua está morada pero no se está ahogando es que respira de una forma que no le llega a los hífenos ¿qué os parece chicas? si tenéis perritos os pasa lo mismo o sea ellos y además este perro todavía no ha ladrado bueno una vez nada más pero él no se ha puesto nervios ni nada es como que está viándolo como que él le gustaría estar ahí con él o no sé bueno chicas pues ya hemos picado la fruta mi cantero me ha hecho un cuenco gigante de macedonia y mirad que buena pinta por favor mirad todo ahí la fruta que buena a la papaya le he sacado como pelotillas con un artilugio que tengo del Ikea y se le sacan como pelotillas de de la fruta mirad veis pelotillas y le he puesto fresa piña papaya y frambuesas dios que buena pinta voy a probarlo no sabes como me pedía el cuerpo esto madre mía es una fuente gigante pero es que hasta me parece poco de las ganas tan grandes que tengo así que vamos a buscar una serie que nos hemos quedado sin series así que buscamos series disfrutamos de la macedonia y de las vacances y dire el no come fruta el no come fruta entonces no se mete ahí dentro vale bueno chicas pues nada finalmente hoy no he salido de la casa y bueno la verdad es que ha sido un día bastante bueno casita así que nada son las once y algo cuarto y media o algo así y nada nos hemos venido para la cama porque mira hay que subirlo en brazos porque está tan dormido que no si no se queda de abajo que no sube él solo y el salón se queda abierto y no queremos que le entre frío ¿verdad? y ahora su padre lo pone en su camita y ahora su padre pues le tapa con la manta cuando venga el otro buenas noches Romeo buenas noches buenas noches príncipe adiós y nada eso que a lo mejor volvemos ahora a la tele un poquito hemos descubierto una nueva serie que se llama Dark Oscuro y es un poco paranoia hemos visto los dos primeros tres capítulos y yo todavía no me he enterado muy bien así que pero no sé está bien a ver si no se alarga mucho es una especie de Stranger Things ¿verdad? y más que porque Paco dice es una especie de Stranger Things con se subió el otro ¿verdad? ¿verdad? ahora se le complay mira los dos en su cama ¿y se le está? le tapa a su padre muy bien ¿qué tal? y el tira hasta por la mañana Romeo no, Romeo se le tapa más Romeo se le tapa más pero Tyrion Tyrion ya no no hay Tyrion Romeo hasta mañana besos de amor peludo pues eso es lo que os decía que esta serie que hemos encontrado en Netflix que se llama Dark dice Paco que era como una mezcla entre Stranger Things y Eat el payaso pero yo más bien lo encuentro entre una mezcla entre Stranger Things y oh es que no la has visto pues yo porque tú no seguiste viéndola pero yo sí que la vi y me recuerda un poco más a oh así que nada a ver cómo transcurre y bueno vamos a aprovechar aquí para cerrar el vlog hoy los dos juntitos y nada que os mandamos un montón de besos y que nos vemos mañana con un poco más y esperamos que un poco mejor así que hasta mañana hasta mañana